¡Juguemos a Stop! Animales que empiezan por la letra A. Déjame ahora mismo en los comentarios tres animales que empiezan por esta letra. Arminio. Es un animalito parecido a la comadreja. Este animal puede cambiar su pelaje en el invierno a blanco, pero su cola sigue siendo con la punta negra. Son depredadores adorables, pero también son muy mortales porque pueden matar animales más grandes que ellos, como conejos grandes, y los matan cogiéndolos de la nuca. Estos animales son y han sido explotados por su pelaje blanco y han sido utilizados para hacer estas cámaras. Albatros. Este es el ave con mayor envergadura del mundo. Todas las especies de albatros se encuentran en peligro de extinción. Pueden durar con su pareja hasta 50 años. Los albatros siempre están para cuidar a su familia, pero también son muy infieles. Pueden recorrer largas distancias sin hacer un aleteo. Agaporni. También se conocen como inseparables o el ave del amor. Son originarios de África y son muy coloridos. Son súper cariñosos con su pareja. Y así como los albatros, pueden durar con su pareja de por vida, pero también son infieles. Animales que empiezan por la letra B. Déjame ahora mismo en los comentarios tres animales que empiecen por esta letra. Bongo oriental. Es una especie de antílope que habita en selvas y bosques de bambú. Y sus hermosas rayos blancas les permiten camuflarse en las zonas con luz y oscuridad del lugar que habitan. Blesbo. Es un antílope que habita en África. Tanto las hembras como los machos tienen cuernos. Tienen glándulas para orbitales que les sirven para marcar su territorio o para mostrar su fertilidad. Buzardo. También se los conocen como gavilanes. Es una ave que se puede alimentarse de todo lo que pueda encontrar. Reptiles, roedores, aves pequeñas y también insectos. Pero si no encuentra más, también puede ser carroñera. Animales que empiezan por la letra C. Déjame ahora mismo en los comentarios tres animales que empiezan por esta letra. Seropiteco. Es un primate africano que tiene una barba muy distintiva color blanco y una cresta color rojizo. Suelen vivir en familias pequeñas. Las hembras son de menor tamaño que los machos. Capibara o chihuiru. Es el ruedor más grande del mundo. Habita en Sudamérica. Mide de 1 a 1.3 metros. Sus dientes nunca dejan de crecer. Caracal. Es un felino que habita en las zonas cálidas de África. Por eso también se le conoce como lince del desierto. El pelo enroscado de sus orejas le permite escuchar muy bien. Animales que empiezan por la letra D. Déjame ahora mismo en los comentarios tres animales que empiezan por esta letra. Danda o tapir. Es un mamífero sudamericano que posee una trompa distintiva. Es un excelente nadador y buceador. Come frutas y materia vegetal. Y por eso es muy importante en su ecosistema porque es un dispersor de semillas. De marroquero. Es un mamífero africano que se llama marroquero porque habita en rocas. Viven en grupos. Pueden sobrevivir con poca agua y a menudo orinan en el mismo lugar que ya habían orinado antes. Por eso su orina forma cristales que las tribus africanas han utilizado para curar la epilepsia y la histeria. Dig Dig. Es un mini antílope africano. Su nombre es un hombre onomatopéyico ya que viene del sonido que hace cuando está asustado. Puede habitar un mismo lugar por muchos años. Por eso hacen una ceremonia de defecación para definir su territorio. Primero la hembra marca el territorio con su orina y sus heces. Y después le toca el macho. Finalizan este ritual espaciendo sobre las hojas las secreciones que salen de sus glándulas paroorbitales. Animales que empiezan por la letra E. Déjame ahora mismo en los comentarios tres animales que empiezan por esta letra. El ánimo. Es un ave rapaz de ojos rojos y plumaje gris azulado. El color de sus ojos les permite ver mejor a sus fresas ya que filtra el espectro azul de la atmósfera. Espátula rosada. Es un ave con pico en forma de espátula y con plumaje rosado. Los poliuelos pueden abandonar el nido incluso antes de aprender a volar. Viven en lugares con agua poco profunda. Esturión. Es un pez que puede vivir más de 120 años. Puede habitar siempre en un mismo lugar específico, pero cuando ve humanos va a huir de ese lugar. De esos huevos se obtiene el caviar. ¿Concidimote en alguno?